Vamos a poner esto Donde está, aquí No, no ha parecido Pero ha parecido un poblaito Guapo Bueno, guapo Como todo lo que tiene este árbol Guapo, guapo Poblaito, es un poblaito Es un poblaito en ruinas Pero en ruinas, ruinas, ruinas No, venga, pues vámonos Ah, bueno, no perder tiempo Seguimos Para vingos Sí, corte y cambio ¿Una pista? Pues vamos a cogerla, claro que sí Venga, corto Venimos por aquí por la cartera Y vemos como el tesorito amarillo Poco a poco se va quedando Aquí a mi A mi izquierda Entonces digo ¿Cuándo es hora de meterse Para la izquierda? Pues mira, a ver cómo se mueve, cómo se mueve Bueno, en cuanto a los de base yo Pues estamos viendo muchos Aquí está alguien al lado, vea Ah, moneta inmunidad A ver, ¿qué nos encontramos? No, no, no Aquí está Aquí está el El circulito Y el tesorito Por acá Por acá Tiene que estar Vamos a ver Por el centro No, no No, no, no A ver A ver A ver, esta la gola aquí Esta puede que sí A ver No Tampoco Me casi la da a ti ¿Esto es? No, esto no es Esto no es Esto no es Pues venga Pues venga Vamos a poner el set Corto y cambio Ah, bueno Vamos a meternos en la carretera Adiante, ¿no? Ah, no, el día del montapío Bueno, déjame grabar Un saludo